¡Qué sapo me comí! ¡Por favor! ¡Qué sapo me comí! ¡Cuánta soberbia, su pintera bien! Si controlara mejor mi mente, cada noche saldría mi teme Un mes sin comida caliente, todavía de cuerpo presente Sálvame de mi cuerpo, otro viaje extra-corpul Y saboreo, Northern Line me entapoleo, todo pone al singoleo Reo yo soy, de reciclarte boca y viceo, te escupo a ti feo Disuelvo a tu grupo, te aputo el dolor, confirmo el rumor El innombrable ha vuelto, el bombardero de Boromo Con el once roto coto Mentiroso, sátrapa, los hicieron pierdo a todos A todos, atentos hijos de puta No me importa que yo me cueste nada, la corrala ya no me importa Yo, mira, yo, aún me quedan vómitos de otoño Martes noche, cuatro grados, muy borracho Entro a ver el fútbol, alto un pollo Así soy yo, diógenes mental Y caos en el estudio, como Francis Bacon Estratosférico Y hablaban de prestigio, yo de conciertos sin público La cabeza y yo somos únicos Matamos y hablamos único No hay plebiscito Volví a volver, quítame el micro Porque cuando me encierren, ename pa' servirse rico Vená, me va a servirse rico Vená, te va a servirse rico No me gustaría tener mano a mano ese hombre de los bigotes Que nunca puso una firma, nunca Nunca puso una firma que cagó a Dios y a María Santísima Y no lo nombro no por temor Porque soy un humilde trabajador de los medios Que después me termino comiendo un juicio Y no sé cómo hacer para pagarlo A ese hijo de puta de los bigotes Que no se le mueve un peso No me gustaría tener mano a mano Que quiero decir, yo de la bandera De las malas miles Te puedo decir, yo estoy de la cabeza No mi Nintendo No me gustaría tener mamí Si no, tenemos puisco Laordo Stupid Un hippope Si no, tenemosピ 不是 Un hippope ¡Usa de la cabeza! Un hippope Un hippope Un hippope Un hippope Que insu Gracias.